Mi cocodrilo verde, carcajada mulata, canción de serenata, embrujo de maraca y bongo. Mi cocodrilo verde, en tu palmar se pierde, la clásica leyenda de Yemayá y Changó. Mi cocodrilo verde, son tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidas en tu litorado. Mi cocodrilo verde, en tu palmar se pierde, la clásica leyenda de Yemayá y Changó. Mi cocodrilo verde, son tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidas en tu litorado. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidas en tu litorado.